Tita va a pollo ayú o kakua o hobo. Tita nguera oñemo en hui a ollo ayú. Koaba oye ya po oñemo ponabe janua, tina omba e apo janua oñon dibe, tina oñangareko ja o moingo ponabe janua y jiwi por acuera. Oñemo jeraguapubo paraguay nye epetei, aru, su, poronde sa, poronde pa peteime, oñemoñepenu mercado común del sur. Peba petei atribe te oye ya poba tetangüera, américa del sur, pegua. Upe kuatia o mojena kuamba e ponan, omboyo ayúba tetangüera ko arupi, pegua. Kuamba e ponan, oye hecha uvipora de ko yoyape, o paisha guandi, o ipusiroba, sason, avarejegua, akatua, teko jañangareko, hañemungakua. Peñe epetei kuatia, aru, su, poronde sa, poronde pa peteime, omoñepenu ipucatu nyonbo jovai yeyoro janua, oñiveba ipipe jae, porocuay nyomongeta. Brasilea kuatia, yasipokoi, upe aru, pegua, oweru jetamba e teko jañangareko guay, nyonbo jovai, nyembo hué janua, oyapobo, nyembo yoyaja, upe banayten. Arirmo koinzamo koinme, olibos kuatia, onweko bia, ipucatu, umbo ibegwa, haomo ingrebe, atribete, regegua, merko sur, nyonbo jovai, nyembo hué janua. Olibos kuatia, arupi, genioi, nyembo yoyaja, yeburenda, teko yoya atribete, oyeyapoba, oñe garantiza jangwainsha, umiteko yoyarenviporu, yoayure, regegua, toñe ikumbupona, toñepurupona, ato nyembo aye. Koñenbo yoyaja, oñe mojenda paraguayupe, Villa Rosalba, nyere roga, haeteta paraguayrembiaza kuereje guamba e, haikorapuka atu, katu oyereko teko ja omejaisha. Nyere oñe inabura, ara jasupuapu paapu ja, aru mokonsa irundu ya be. Ha oñe penu on ba apoge kote epe, ara jasupu tein papurundu ja, aru mokonsa po wive. Oñe mojirire, vaja apujarenda, aru mokonsa po wera, ko oga porantepe. Oñe mojoyaja, oyeyapo, bojo yajarare, ja, bojo yajanare. Oñe mojiva, magmate tango. Bojo yaja aputin moja omoakon, aputin mojara. Oyeyapolire, ikatu perureje, entero ve, oikesegwavi aputepe. Abey, kuatubete, orekomba apujara, oye, poraboba e kwe, peishaitea bey. La Secretaría de Administración, Informática y Base de Datos, Jurídica, Biblioteca y Archivo de Documentos. La Secretaría de Administración, Informática y Base de Datos, Jurídica, andalucía de la Comunidad 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 de la Comunidad. La Secretaría de Administración, Informática y Base de Datos, Jurídica, andalucía de la Comunidad 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 Vila Rosalba, Ikatú, Abey, Oye, Yapo, Visita Técnica, Ikatú, Abey, Oye, Yapo, Visita Técnica, Ikatú, Abey, Oye, Nyo, Món, Getá, Janyen, Boyoyahua, Upeisante, Abey, Boyoyahapu, Timoja, Oye, Apoyepi, Aty, Oye, Ikere, Ijapu, Upeyabe, Ikatú, Oye, Abey, Mboe, Jara, Amboe, Tetangüera, Upeisante, Abey, Oye, Yere, Oye, Apoyembe, Abey, 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 Oye, Jara, Amboe, Tetangüera, Upeisante, Abey, 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 A Omosarambi, Japa, Jembiapo, Oye, Pute, Oye, Yapo, Oye, Yapo, Abey, Mopun, Ajan, Mérkosur, Rekote, Si esta en la contensa es una iglesia, ya se lo piensan que se puedan hacer el uso de si se pueden hacer un poco. Cuando usted tiene una iglesia, las que se pueden hacer comienzos de Tangoones المutados, o sea, ya, en Perú del Mércoles, se pueden hacer algo. Y luego, en su lugar, hay que hacer una iglesia con el uso de Tangoones. Cuando usted tiene una iglesia, pues como ésta es de hacer una iglesia, lo cual es que se ha convertido en la iglesia. Cuando usted tiene una iglesia, ¡Suscríbete y activa la campanita!